¡Vamos! ¡El mejor gol de Colombia! ¡El Superdebate! ¡La bola! ¡Rafa! ¡Gol! ¡Rafa! 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 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en ondas 1350. Lo mismo que las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el estadio Atanasio Girardo. Los domingos en vídeo de un directo a través de Teleantioquia, mi canal. Hablamos de los partidos de Nacional, que hoy empató 0-0 con el Cali. ¿El Medellín todavía está jugando? Ya terminó. Ah, terminó ya. Bueno, terminó 1-1. Terminó 1-1 ya en el Pascual Guerrero de Cali. Viene Independiente Medellín, que sigue sumando, sigue sumando a Atlético Nacional con el empate y no lo sacaron de los 8, ahí está Atlético Nacional. De estos temas vamos a hablar y del triunfo de Envigado sobre el Junior de Barranquilla también. Ayer en la ciudad de Medellín. Y luto también en el fútbol por el accidente trágico. Ayer en la vía Guarne con los muchachos de la Sub-20 de las Águilas Doradas de Ita Guido, donde tres jugadores y el profesor, un preparador físico perdieron la vida. Hoy hubo un minuto de silencio en todos los estadios, precisamente en memoria de los accidentados y que lamentablemente perdieron la vida. Así que para sus familiares, nuestra sentida voz de condolencia y para la gente del fútbol. Bueno, en esta noche entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas, participan de los sorteos y también de las camisetas a los que escriban al Superdebate. Yohana, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me encanta saludarlos y invitarlos, por supuesto, a que no dejen de marcar a nuestras líneas telefónicas el 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional el 018-051-5015 para que comiencen a participar por los premios que estaremos sorteando al final de la emisión. Es muy fácil, solamente enmarcar nuestras líneas telefónicas para participar por los Boxers Sex Underwear y los balones que también estaremos entregando esta noche. Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate, hoy monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas y con la pregunta de Antioquia, la más educada, le presentamos a Don Elkin Labo. Buenas noches, Elkin, y está en la onda, ¿no? Claro, como siempre, 13.50 del gran equipo de Rafa Golinares. La pregunta de Antioquia, la más educada, con el saludo muy cordial para todos ustedes, ¿cómo se llama el equipo de baloncesto, el del departamento de Antioquia? ¿Tiene que ver con las montañas de mi tierra? ¿Es el equipo de baloncesto, cómo se llama? Es la pregunta para el día de hoy. Del conjunto Atlético Nacional, se empató ante un equipo importante en el fútbol colombiano, como Once Caldas. Me parece que físicamente hubo resentimiento de algunos jugadores al final, pero hizo todo Atlético Nacional para ganar y, sobre todo, están motivados por lo que pasó ante General Díaz y lo que viene en la Sudamericana, en la Copa y en la Liga Nacional en este momento está vivo en tres torneos. De Independiente Medellín, buen empate, no se puede ganar siempre y, sobre todo, en la Ciudad de Cali ante el conjunto deportivo Cali. Para lo que viene en cuanto a los equipos antioqueños es prometedor y envigado que le ganó al Junior, los tres nuestros dentro de los ocho. ¡Qué alegría! Don Rafa Golinares. Bueno, correcto, Don Elkin, y a esta hora presentamos el Superdebate a nombre del Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo. Supermercados Euro, ahorro efectivo. Durante el mes de septiembre, las promociones del Supermercado Euro. Bueno, el Nacional esta semana se fajó tremendo partido. El Atlético Nacional le ganó al General en Paraguay, al General Díaz en Asunción Paraguay, tres goles por uno, y le dio la vuelta a la torta. Eso se llama equipo de jerarquía como Atlético Nacional, que ya ahora enfrentará el próximo miércoles aquí en el Atanasio, con transmisión del gran equipo deportivo de Rafa Gol, el partido frente al Victoria de Brasil. Hoy jugó frente al Once Caldas, y no sé si me dio la impresión que habían jugadores cansados, caminando la cancha. Es demasiados partidos los que ha tenido que jugar al Nacional, tres torneos. Estaba enfrentando la Copa Postobono, el torneo de la Liga, y también la Copa Suramericana, y tiene una cantidad de jugadores hospitalizados, a los jugadores que están en estos momentos siendo atendidos médicamente porque están lesionados. Pues bien, vamos a ver, analizar este partido, el de hoy. Para eso, vamos a presentar el debate a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, que es amabilidad y excelencia. Es un hotel cinco estrellas. Y también a nombre de Car Hyundai. Porque en Car Hyundai, vamos en San Diego, en Las Vegas, en Palacé, en Itagüí. En el poblado usted reclama los volantes, los llena, y dentro de ocho días vamos a hacer el sorteo acá, de un televisor plasma de 42 pulgadas. Y en semana en el Superdebate, en Ondas 1350, estaremos sorteando cambios de aceite y llantas, para que todos estén pendientes. Y también a nombre de Supertiendas Olímpica. Porque hay que mercar en Supertiendas Olímpica, también durante este mes, con grandes promociones. Olímpica en San Lucas, está en Villanueva, en Carabobo, en La Milagrosa, en Colombia en Itagüí, en Belén, Río Negro, en Vigado y en Manrique. Y tenemos servicio a domicilio para la ciudad. No olvides Supertiendas Olímpica. Y ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Y vamos a iniciar con el hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad, y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pales son tres moscas. Aquí está don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Sí, señor, estamos en la onda de los 1350, la onda ganadora de Ondas de la Montaña. Y con la tienda verde. Y obviamente con la familia al lado. Nada más y nada menos que la tienda verde. La familia, nuestra casa de Atlético Nacional. Bueno, se remontó una adversidad que parecía cantada y tenía mucha gente, fue muy feliz. Una adversidad frente al general Caballero allá en Paraguay. Resulta que no le ganamos a nadie, pero es que el general Caballero está participando en una copa internacional donde muchos no tienen acceso hasta ahora. Donde muchos hasta ahora están sin acceso. Y hoy se vino a jugar contra alcaldas y teníamos toda la ilusión de repetir esa gran presentación de corte internacional. No se pudo. No se pudo. No se pudo. Y no es que Nacional no lo haya intentado. Equivocó los caminos. Ese fue el problema. No se pudo. Se intentó con la media distancia. Se intentó por la vía aérea. Se intentó por todas partes. Y equivocó los caminos simple y llanamente porque el frente de ataque de Atlético Nacional hoy no fue eficaz a la hora de definir en la puerta del Once Caldas. Equipo que, entre otras cosas, demostró gran trabajo táctico y que seguramente vino a buscar su resultado y lo logró. Pero bueno. Seguimos en tres torneos. Luchando en tres torneos. Y no vamos con el cuento de la preparación física. No, no. No. Nacional sabe que así estemos en las sangarillas físicas tenemos que responder. En Atlético Nacional se sabe que así estemos con los últimos alientos hay que responder. Son tres compromisos que obviamente no se tirarán por la borda ni crean los que están ya preparando los algodones para Nacional que saldremos fácilmente de los tres frentes de batalla en que estamos. Y ahí seguimos. En la lucha. Peleando. Guerreando. Tratando. Por lo menos intentando darle una satisfacción a la gran hinchada de Atlético Nacional. A propósito, hoy Nacional tiene 65 añitos. Y hoy, hoy celebró su primer título logrado por allá en el año 50 y pico. No me acuerdo. No me acuerdo. Hoy lo festejamos. Bueno, válido. Válido. Después de esos tiempos han llegado estrellas apuñados, apuñados. Es una galaxia llena de estrellas en la camiseta de Atlético Nacional. Hay que seguir buscando más estrellas y las vamos a pelear todas. Porque aquí no se le va a dar ventaja absolutamente a nadie. Quien se crea que ya es campeón, acuérdese que tiene que mirar a Atlético Nacional porque aquí, repito, la ventaja no se le dará absolutamente a nadie. Hoy se equivocaron los caminos para el gol. Mañana será otro día. Seguimos en la lucha entre frentes de combate. Bueno, señor González, y a la mesa de la polémica del debate, ahora le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio Salazar Medellín. Empezó ganando con gol de Vladimir Marín. Terminó empatando en el Pascual Guerrero. Y ahí está también al frente de la tabla. No del líder, pero está ahí al frente. Don Gustavo, bienvenido. Y estás en la onda, ¿no? En la onda ganadora Ondas 1350. Le doy gracias a Dios por todo. Y el hombre que había ya tirado la toalla, ahora saca pecho. Bueno, o sea, son las cosas de la vida. Resulta que hoy Independiente Medellín no jugó bien. Jugó muy bien. El mejor partido de este semestre lo jugó Independiente Medellín hace un momento en el Estadio Pascual Guerrero. La posesión de pelota fue por ahí de 80-20. Así como lo escuchan, 80-20. 80 Independiente Medellín, 20 solamente el Deportivo Cali. Es más, el Cali que se dé por bien servido de haber conseguido el empate en una jugada del señor Gustavo Bolívar. Porque Independiente Medellín lo pudo haber pasado por encima porque Medellín fue claro dominador. Medellín tuvo la pelota, Medellín supo qué hacer con ella. De principio a fin fue dominador. Me gustó mucho Independiente Medellín. Me llenó y hoy sí, como diría el chaval, encandiló Independiente Medellín. Y llenó de fútbol el Estadio Pascual Guerrero. Espero que los comentaristas de Cali le den hoy a Independiente Medellín lo que se merece porque en el propio Pascual hizo ver muy mal al Deportivo Cali. Un solo equipo en la cancha, los que vimos el partido, el equipo Independiente Medellín. Y estamos a un punto allí porque hoy Santa Fe, que ganó al Chico, empezó ganando el Chico, no sé por qué después se vino a menos. Entonces Santa Fe supera a Independiente Medellín por un punto. Pero ahí estamos. El fútbol de hoy de Independiente Medellín hace que esté cerca de la clasificación para llegar a los cuadrangulares. Y de Atlético Nacional tengo que decir lo siguiente. Aquí hay una frase hecha que faltó definición. No. A Nacional hoy le faltó fue entregar bien la pelota en el último pase. Porque el último pase fue malo, porque el último pase fue dividido. Esa es la expresión que hay que revaluar. Eso de lo que se decía antes, que faltó definición. No. El último pase hoy de la gente del equipo Atlético Nacional fue malo. Bueno. Estaremos entregando entre los que escriban al Superdebate la camiseta de Atlético Nacional. A ver, la camiseta del Nacional, entre los que escriban al Superdebate, arroba rafagol.com. Este mes estaremos entregando la camiseta de Edwin Cardona de Atlético Nacional. Ahí están. Y en la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida, vamos a darle la bienvenida a esta hora a Luis César García, al Che García Rucó, que sigue también en la onda. A propósito, ¿cómo le fue a River? Buenas noches, Rafa Adol, compañeros televidentes y arnautas. Bien. Empató en Lanús. Teo, para variar. Hizo gol. Desde afuera del área. Sí, señor. Empató River en Lanús. Perdió 1-0. Sigue invicto y sigue puntero. Y así como Nacional mostró jerarquía y sacó pecho y sacó la casta en Paraguay. Y también mostró eficiencia porque incluso después del gol de Trelles pudo haber hecho un gol más. Si no estoy mal de Sherman Cárdenas, si la memoria no me falla... ¿Otro? Dos de Trelles se perdieron. Ah, sí. El de Sombrerito es una jugada magnífica. Te recuerdo, lo que hizo Sherman Cárdenas por la izquierda fue antes del gol de Trelles. No, pero yo no estoy hablando de por la izquierda. Claro. Pero hoy Nacional no pudo. Es que simplemente... Ah, es que vieron el partido desde el escuadrón. ¿Qué? Simplemente... Simplemente hay partidos en los que no podés. Porque el arquero... Hoy, por ejemplo, Cuadrado no salvó ningún mano a mano. Y yo estoy de acuerdo con algo que dice Luciano. ¿Cuántos centros tiró Farid Díaz? Y Nacional ganó en el área. Pero cabeció mal. Cabeció por encima del arco, cabeció lejos del arco. Me llamó mucho la atención con ese tipo tan alto que tiene Caldas, ese muchacho Luis Moreno, que mide como un metro noventa y pico. Y sin embargo, Nacional ganó en el área. Pero no definió bien las jugadas, no fueron al arco. Ángel tuvo un gol al principio del partido, si no estoy mal, y después otra pelota ajustada junto al palo. En el primer tiempo tuvo muchas llegadas Nacional. Simplemente que a veces no se puede. Y a veces no se puede porque no te sale. A veces no se puede porque la terminas mal. A veces no se puede porque el arquero no te deja. Y a veces directamente de equipos que no encuentran la vuelta. Eso no es tan grave. Me parece que no es tan complicado. Caldas vino a jugar de contragolpe. A esperarlo a Nacional y en cuanto lo agarrara descuidado iba a salir de contra. Eso es clarito. No es tan grave. Hoy se buscó, no se encontró. Porque, ojo, Nacional sí lo buscó. Pero no lo pudo encontrar así de sencillo. Así de sencillo. Yo hubiera salido con un solo punta y por ahí con un volante más de contención porque por momentos ganaba en el primer tiempo fácil el medio Caldas. Pero bueno, yo no dirijo a Nacional. De cualquier modo, se empató, no se perdió. Así como Medellín empató en Cali, no vi el partido. No, le empataron a Medellín. Bueno, hermano, yo no vi el partido. Ojo estaba participando en la transmisión. Yo no vi el partido. Entonces simplemente me limito a decir que de visitante frente al Cali termina siendo un buen resultado. Bueno, tenemos la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Entre las personas que escriban al superdebate arroba rafagol.com La camiseta de Germán Ezequiel Cano. Escriban el superdebate arroba rafagol.com Con la camiseta Independiente Medellín. Y en la mesa de la polémica del debate, a esta hora le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario, que está en la onda 1350 y la mancha amarilla. Hola, don rafagol, compañeros oyentes cibernautas, un placer saludarlos. En efecto, en los 1350 de la montaña, con los ya 30.000 taxis que hay en Medellín y todos con ondas de la montaña, de 12 a 3 de la tarde, la mancha amarilla. Bueno, Nacional que traía la camiseta inflada, luego la victoria o del paso a la siguiente ronda en esta suramericana, cortó hoy una racha victoriosa de cuatro compromisos. Pero antes hay que reconocerle un acto protocolario muy bonito en conmemoración a los 60 años del primer título de Nacional y a los 100 partidos de victoria con Nacional del técnico Juan Carlos Osorio, un reconocimiento para el profe, que en los próximos 21 días va a tener seis partidos, bastante tren, bastante trajín, va a tener el conjunto verdolaga y a rotar con mucha sabiduría. De este equipo que hoy tuvo siete opciones en el partido, cuatro en el primer tiempo, tres en el segundo, contra cuatro el equipo rival en todo el partido. Hoy intentó el Caldas, pero realmente fue un equipo con muchas bajas, que tenía cinco titulares, no le alcanzaba y fue superior indudablemente Atlético Nacional. Y ahora esperar al Vitoria Bahía de Brasil esta otra semana que viene por la Copa Suramericana. Y del poderoso hombre, quiso revalidar el apelativo en el Olímpico Pascual Guerrero. Hace tres años y seis meses no gana Medellín en el Olímpico Pascual Guerrero, por poco lo consigue, estoy de acuerdo. Los pocos pedazos de partido que vi, un dominio territorial del Medellín, una excelente presentación, frente a un Cali que arrastró una semana dolorosa a Rafa, eliminado de la Suramericana, eliminado de la Copa Postobón, venía de ser derrotado por Patriotas, pero en fin, Medellín pudo aprovechar ese golpe psicológico que tenía, que venía arrastrando el Deportivo Cali y no lo pudo. Le faltó cinco para el peso al Medellín para traerse una victoria del Olímpico Pascual Guerrero. Entre los televidentes que nos llamen o mejor que nos escriban al superdebate arroba rafagol.com van a participar en el sorteo de la camiseta del Envigado. Tenemos la camiseta naranja de Envigado, así que escriban, me quiero ganar la camiseta de Envigado. El superdebate arroba rafagol.com Y en la mesa del debate seguimos saludando a los panelistas. Ahora el turno es para Hernando Enrique Aglares, Gitano de la Sabrosura. Gitano, estás en la onda, ¿no? Indudablemente. Trece cincuenta ondas de la montaña. Hola amigos, es un placer saludarles. En efecto, el Deportivo Independiente Medellín hizo hoy un partido de postín en la Sultana del Valle. Aplausos para los muchachos. Se fajaron y eso es lo que la hinchada está esperando. Que el equipo se entregue y que dé al máximo de lo que son capaces. Y eso lo demostraron hoy allá que tienen con qué. No tuve la oportunidad de ver todo el partido. En consecuencia, ahí me lo voy a limitar. A felicitarle y esperar mejores cosas para la hinchada del Rey de Corazones. Lo que sí vi fue el partido aquí entre el duro Atletico Nacional y el Oce Caldas. El Oce Caldas, un 4-2-4, bien manejadito, le planteó a Atletico Nacional un partido que Nacional pudo replicar en la medida en que se dieron las cosas. Y vimos un buen partido, que no creo estar equivocado. Partido de ahí de venida de parte y parte con más llegada del equipo local como el Atlético Nacional. Lo decía acá nuestro amigo Augusto Velosa. Pero no se dieron las cosas. Y no se dieron las cosas porque ese es el fútbol, mis queridos amigos. El Oce Caldas trajo a cuadrado. Y no olvidemos, los que tienen buena memoria, que este muchacho, este señorito, cada que viene a la ciudad de Medellín a jugar, hace sus mejores partidos. Vayan a creerlo, cierto que sí. Sí, recuerdan, siempre que viene hace sus mejores partidos y eso fue lo que vimos hoy. Virtud del equipo visitante que controló y un portero que estaba carecido, que le tapó todas las oportunidades a Atletico Nacional. Gócense el superdebate. Bien, Gita. Para los hinchas del fútbol tenemos la camiseta de Oce Caldas de Manizales. Aquí está, quieren participar, quieren ganarse la camiseta, escriban al superdebate.com La camisa de Oce que hoy estuvo en el Atanasio Girardot. Y seguimos saludando en la mesa de la polémica a esta hora a el Zami González Yolet. Y el Real volvió a ganar. Y estás en la onda, ¿no? Claro, en la onda ganadora. El Real ganó 2 a 0, lo que pasa que los competidores mayores que tiene volvieron a ganar. Además, me hacía ilusión el hecho de que se pudiera incorporar a la pelea de los 3 eternos, Real Madrid, Barcelona y Atletico Madrid, el Sevilla. Pero quedó claro que esto de la Liga española sigue siendo cosa de 3. En la Liga no, 4 goles a 0 al Sevilla de Carlos Baca. Casi nada, intratables estos 3. El partido de hoy de Nacional, por supuesto, hay que valorarlo desde qué equipo con el que se enfrentaba. Once Caldas, ¿no? Once Caldas la semana pasada en 5 contragolpes metió 4 goles a Chico. Hoy también era un equipo que contragolpeaba permanentemente. Un equipo que permitía a Nacional que tuviera la posesión del balón porque el estilo y la fórmula de juego que tienen es esa. Y tener en cuenta también que Tolima, o sea, que Tolima, perdón, que Once Caldas es un equipo de los que menos goles ha recibido en contra. O sea, no estábamos hablando de que es cualquier equipo. Y la figura fue el arquero de Once Caldas, o sea, que sí llegó. Pero sí que es cierto que es posible que el camino hubiera sido errado. Porque Juan Carlos planteó el partido como si hubiera sido cualquier otro equipo con el que se enfrentaba Nacional. Y no era cualquier equipo. Un equipo que se encerraba, que no dejaba practicar fútbol, que llegaba, pero llegaba por fuerza y por bandas. Porque la primera parte, con un Farid Díaz muy activo por banda izquierda, muchas de las ocasiones se generaron por ahí, por el costado izquierdo. Me hubiera gustado ver a Boca Negra por el derecho, no en la posición de volanteo. Quizás hubiera dado más resultados y se hubiera multiplicado las llegadas de Nacional. Ese yo creo que ha sido el inconveniente porque se buscó siempre por el centro la llegada al arco contrario. Cuando se abría la cancha, era cuando más facilidad y más peligro creaban sobre el arco contrario. Quizás esos fueron los factores por los que Nacional se vio enredado muchas veces en un partido donde no era control del centro del campo, sino utilizar y explotar mucho más las bandas que tiene con qué y que hemos visto en pasados semestres utilizarlas de forma excepcional y mucho más efectiva. Y entre los amantes del fútbol internacional, entre los que escriban al superdebate arroba rafagol.com, vamos a estar entregando la camiseta del gimnasia y esgrima de Jujuy en Argentina. Camiseta Argentina, escriba al superdebate arroba rafagol.com. Y a esta hora le damos la bienvenida también a Chucho, con las trovas, Chucho. Saludo a la hinchada verde, aunque a veces yo me quejo, porque muchos ya que hablan que estamos como el cangrejo, voy a decirles por qué, de nalgas para el estanco, porque hoy se dejó ir un punto del blanco blanco. Y hablando de la hinchada, también de la hinchada roja, a esos los felicito, el rojo nada que afloja, porque por eso yo digo, ese es el mejor detalle, felicito a la gente hoy por ese punto en el valle. Bueno, el punto de Medellín en el Pascual y el punto de Nacional en el Atanasio. La pausa y ya regresamos con ustedes, permiso. Hoy es uno de esos días muy importantes para mí. Un día en el que no importa si llueve o hace calor, si es de día o es de noche, porque con Gana, tengo más de 2.000 puntos de servicio por todo Antioquia para hacer mil giros, como la universidad de mi hijo. En Gana estamos cerca de ti para estar cerca de los tuyos. Gana, cerca de usted y sus deseos. Soy Laura y desde niña mi sueño fue estudiar medicina. Un día mi mamá me dio su mejor consejo, hacer un crédito en Cotrafa. Desde ese día, la medicina no es solo un sueño, es una realidad. Gracias al crédito obtenido y a los bajos intereses, no solo pude terminar mi carrera, sino que ahora estoy haciendo mi especialización. Cotrafa me ha apoyado toda la vida. Cotrafa, cooperativa financiera comprometida con tus sueños. Línea única de servicios 454 95 95 www.cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Branchos Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. Branchos Solo originales. Supermercados euro, ahorro efectivo, calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercados euro, ahorro efectivo. Branchos Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. Branchos Solo originales. A partir del 18 de agosto y hasta el 14 de noviembre, vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. Lunes, Caminos a la Educación Superior. Martes, Déjalo latir. Miércoles, Los Hijos del Agua. Jueves, Colombia Mi Tierra. Y Viernes, English for All. Apoyan por Marte, Teleantioquia, Alcaldías de Itagüí, Envigado, Barbosa, Tarso y el acompañamiento de la Cruz Roja. Periódico El Mundo, está en tus manos. Primera clínica de oftalmología certificada en Medellín, clínica oftalmología Santa Lucía. Las mejores opciones en salud visual, pregunta por nuestros servicios, consulta de optometría, lentes de contacto, lentes y monturas. Son 33 puntos de servicio en Medellín. En Ibagué y Pereira, visita también nuestra clínica de oftalmología, cirugías oftalmológicas, cirugía láser, ayudas diagnósticas, servicio farmacéutico, consulta de oftalmología. Pida su cita, 444-4447 o en la carrera 43, número 1472 de Medellín, Santa Lucía, calidad en visión. Patricia Arona, alquiler de vestidos para una fiesta perfecta este 2014. Visítanos con elegancia, glamour y estilo. Avenida Notibara, número 7205, teléfono 581-3089. Próximamente, reinauguración. Soy digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy digital, 444-7071. En septiembre, el Centro de Educación de CESDE quiere celebrar contigo el mes del amor y la amistad. Diplomados con el 15% de descuento y tarjetas de regalo por solo matricularte. Curso seleccionado, paga uno, estudian dos. Contáctanos, 229-1100 o ingresa a nuestro sitio web en el CESDE. Te damos más valor, aplican condiciones y restricciones. Sex Underwear son tus boxers con nuevos diseños, con nuevos estilos y nuevos colores. Sex, boxers, sex, marcan tu interior. Bueno, proseguimos en el superdebate, repito, acá en el Atanasio Nacional se fue en blanco, pero llegó mucho al marco rival. No, primero yo quiero que no me tiren los sentimientos ajenos a mí, que yo dije que había tirado la toalla frente al general Caballero. Nunca jamás. ¿Al general Díaz? ¿Al general Díaz? Bueno, igual, es un caballero. Que ser un caballero, sí, pero es Díaz, Luciano. Un caballero perdedor. Nunca jamás tiré la toalla, que no me tienen sus sentimientos, porque el sentimiento de ellos, hablo del escuadrón, era toda la fuerza del mundo para venir a decir aquí que a Nacional le había eliminado un equipito. Equipito que, entre otras cosas, hasta el pasado, cuando fue esa vaina, hasta el pasado jueves, hasta el pasado jueves estaba en competencia internacional. Entonces, a mí no me tiren ese sentimiento, porque yo en Nacional siempre voy a creer. Así estemos en los peores momentos, siempre tendrán en mí un creyente, y más que en Nacional, en el trabajo del señor Juan Carlos Osorio. Ahora, como yo no tengo odios contra el Deportivo Independiente Medellín, no vi el partido, me parece bueno que haya empatado ya ante el Deportivo Cali. Me parece bueno que haya... Lamento, lamento que dejó de mirarnos como líder, porque yo no entiendo. Y hubo una pregunta muy oportuna en esta semana. ¡Somos líderes! ¡Somos líderes! Y alguien le preguntó, ¿cuándo son las fechas de Copa Libertadores del Deportivo Independiente Medellín? Excelente pregunta. Pero, repito, yo no tengo resentimientos contra el rojo. Mejor fue la respuesta para ese señor taxista que apareció en Confort Mobiliario el día domingo, el día viernes. Y fue que para estar en la Copa Libertadores hay que estar allí clasificando entre los ocho. Y creo yo que es mejor, más fácil, un equipo que va primero o segundo, porque llega con viento en la camiseta, porque llega en buen rendimiento, con regularidad, para ir a la Copa Libertadores. Así de simple. Entonces, en ningún momento... Bueno, pero si es por eso... Entonces, en ningún momento el señor se salió con la suya, pues, diciendo que, ¿cuándo iban para la Copa Libertadores? Porque para ir a la Copa hay que estar allí en los primeros lugares y hay que entrar a los cuadrangulares. Así de simple. Pero hablando del partido, yo no sé si vio otro partido o qué. Pero a mí me parece que Juan Carlos Osorio se equivocó cuando saca a Paez. Paez, en el segundo tiempo, era el hombre del partido. Y el primero. Había el hombre que estaba desequilibrando, que estaba ganándole la espalda al lateral derecho de Once Caldas y que estaba tirando buenos centros. Que Juan Pablo Ángel no llegó a uno de ellos porque no atacó la pelota. Y así por el estilo, el señor. Luis Paez era la figura de Nacional en el segundo tiempo. Yo no lo hubiera sacado. No lo hubiera sacado. Así que me parece que ahí se equivoca Juan Carlos. Bueno, pero es que aquí hay una cosa que yo no entiendo. Resulta que Nacional ya tiene el cupo a Copa Libertadores de América. Y es menos que el cuadro independiente de Medellín, porque yo sí le menciono el nombre. Punto uno. Resulta que Nacional punte a la reclasificación que le da cupo a otros para que aspiren a Copa Libertadores de América. Y no es el primer equipo del año. Bueno, son cosas que en mi pobre entendedera no caben. ¿Qué hacemos? Pues si soy muy cortico de entendederas. Soy demasiado cortico. Pero bueno, vuelvo y repito. Como yo no albergó ellos contra el Medellín. No. Ni contra su técnico, ni contra su jugador. Al contrario, aprecio a Hernández de que era jugador de fútbol. Y a Darío Sierra ni se diga. Entonces, muy buen empate. No vi el partido, pero si el resultado me dice que fue un muy buen empate ante el Deportivo Cali. Siga luchando Medellín. Siga luchando para ver si llega a la Copa Libertadores de América. Rafa, también habría que tener en cuenta, y lo dije después del partido, en el comentario, o en el debate después del partido, que hay otro inconveniente con el que cuenta Juan Carlos Osorio respecto a los otros técnicos del fútbol colombiano. Él, más allá de armar una nómina para enfrentar a determinado rival con distintas características, o determinadas características, él tiene que ver si los jugadores están. Porque hay jugadores que vinieron de Paraguay, que jugaron hoy, que van a tener que jugar el miércoles, otros tendrán que jugar el jueves, otros tendrán que jugar el otro fin de semana. Entonces, llega un momento en que el técnico tiene que sopesar en una mano las características del rival y de sus jugadores, y en la otra mano cuánto resto físico tienen para ese partido los jugadores. So pena de que se me vengan encima a decir que los jugadores... El hecho concreto es que cuando uno juega tres torneos, termina sintiéndole fuerza. Ese es el problema. En Europa nadie se quejado, hombre. Cristiano Ronaldo juega todos los partidos a B2 sin ponerle la figura. Y Messi, hermano, juegan Best Champions, juegan el campeonato, juegan la Copa del Rey. Pero me permitís que yo tenga la palabra. Oye, me saben lo todo. ¿Me permitís que yo tenga la palabra? No, hermano, es que el asunto es el siguiente, es que vos de España, Francia, vas en una hora en tren. A Paraguay te tirás diez horas ida y diez horas vuelta. Entonces, hay que pensar. Sí, no, Cristiano Ronaldo juega, sí, pero van una hora en un supertren o en un avión charter en Francia. ¿Y te van totando? ¿Vos vas...? ¿O qué? No, pero... ¿Por qué no vas a parar? ¿O en bicicleta? Se tiraron diez horas para ir y diez horas para venir, hermano. Están llamando flojos. Con espera en los aeropuertos. Ve, viejo. Son deportistas de alto rendimiento, che, y tienen 20 años, hermano. No, pero... Hace quince días, cuando los jugadores de Medellín no ganaban, había problemas de indisciplina. Claro, eran borrachas. Que eran esto, que eran lo otro, y ahora son unos fenómenos. Y todavía puede haber problemas de indisciplina. Ah, bueno, ¿cómo es la milonga? ¿Vos defendés las cosas según cómo vos te convienes? No, tú las mezclas. No, tú las mezclas. Tú las estás mezclando. Ahora, si ustedes tienen chapa para ir a discutir con Juan Carlos Osorio, aparte de la preparación, física, que el primero que debe ser técnico, preparador físico, pues, viejito, vayan los dos y discutan con él. A ver, cirujano. No hay duda que tiene Nacional un excelente preparador físico de los mejores, Jorge Ríos. Pero Jorge aceptó en la previa al partido que realmente aquí también hay algo de fatiga, el estrés, los viajes, los aeropuertos, el cambio de clima. Hay tantas cosas que influyen realmente. Y al final del compromiso, al final del compromiso, el tema no es falta de voluntad, como la escuché a algunos colegas. Fue falta de piernas, fue falta de físico realmente, de oxigenación en la misma. Entonces, allí había un el porqué. El equipo no remató potentemente el compromiso. Yo dudo un poquito y qué pena, tengo que quitarme desde el lado de ustedes. ¿Cómo es que un futbolista a los 20 años va a estar cansado porque hizo un partido? Yo estoy con lo que dice acá mi hermano del español, es que acaso están montando en bicicleta y aún en bicicleta. ¿Recordaron ustedes que acaba de un torneo internacional de llevarse efecto donde 5 horas de pedaleo constante, a sol y a agua, en nieve, y los muchachos dando de a 10 años que vuelven y se embarcan en el mismo tren? Entonces, ¿cómo es el cuento? Es ciclismo, no fútbol. Es cuestión de voluntad, mi querido amigo. No va a decir que hace más esfuerzo un futbolista en el terreno de juego, un ciclista 4 o 5 horas pedaleando montañas, por amor a Dios. No, es que la pregunta mía es, entonces ¿para qué clasifican si después vienen a quejarse? No, es que para qué clasifican. Es que nadie se está quejando. Se van a competencias internacionales para los que se hacen. Nadie se está quejando, nadie se está quejando. Sabemos nuestro compromiso y sabemos lo que tenemos que hacer. El Che vino aquí con... Yo estoy de acuerdo con el Che, estoy de acuerdo con el Che, son seres humanos, no son máquinas, o son máquinas, o son máquinas. ¿Por qué la gente del Medellín perdió con el Tolima? Cuando lo eliminaron allá de la Copa Colombia. Porque también se resultó. Porque no le dio la gana, porque no le dio la gana. Porque se muestra que Medellín está para pelear su insulo. Bueno, cuestión de voto. A ver, Chabal. Pero vamos a ver, pero es que la nómina de Nacional es una nómina que está reforzada precisamente para esto. Es un equipo que tiene presupuesto para reforzarse, lo ha hecho. Tiene jugadores para competir en tres competiciones. Hace un año, un año y medio, había plantilla suficiente, nadie decía del desgaste, nadie decía nada del desgaste, y hoy, que no se está ofreciendo un rendimiento total, sí. Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es ese, y termino con esto nada más. Aquí el problema es que cuando se jugaba con un sistema que no era atractivo, que no era atractivo, que era la contragolpe que tenía Juan Carlos Osorio, que todo el mundo criticaba, se ganaba porque era efectivo. Pero ahora, con el centro del campo, que es de lujo, solamente Nacional juega a una cosa. No sabe interpretar la lectura del rival. Hoy tenía que haberle jugado diferente. Hoy tenía que haberle jugado diferente a Ocecaldas. Pero se atasca cuando juega a lo que sabe jugar con ese centro del campo. Te recuerdo, te recuerdo. Es que unos hablan bien, pero otros hablan muy mal. Unos por el Medellín y otros por el Nacional. Hay que respetar Antioquia y no cortarle las alas. Hay que querer los equipos en las buenas y en las malas. Al final del juego, hablamos con la figura del partido. No hay ganado Nacional. Esperemos un momento, señor González. La figura del partido, ustedes lo votaron. Fue votación unánime. José Fernando Cuadrado, el arquero Manizarita, la figura del partido. Le entregamos todos los premios. Así habló, al final del juego, con Don Elkin. La voz. Tarde y noche redonda para Cuadrado. Es la figura treme, figura brancho del partido Nacional 0, Ocecaldas 0. Señor Cuadrado, ¿cómo me le va? ¿Buen resultado para ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, muy buen resultado. Se sigue sumando. Y aspirar rápida, llegar rápidamente a conseguir los puntos de la clasificación. Le cuento que para los integrantes del gran equipo, Rafa Golo, usted fue la figura de la cancha. Primero le entrego estos espectaculares treme para que cachaquee, como decimos en Antioquia. Bueno, muchas gracias por la distinción, por el reconocimiento. Pero bueno, todo esto se debe al trabajo en equipo. ¿Cuál fue la jugada más difícil del partido? Quizás la de Cardona, un remate media distancia, segundo tiempo. Sí, yo creo que sí, empezando y terminando. De pronto, un poco sorprendido por el pique de la pelota en el inicio del partido. Ya después se acomoda uno y por fortuna hoy no nos marcaron. Había una chica en la tribuna que me decía, ¡Lavo! Cuadrado es el jugador más deseado, lo deseo. ¿Sabe usted que fue el jugador más deseado del partido? Hombre, muchas gracias. Pues me sorprende esta clase de distinciones. Pero bueno, como te dije anteriormente, darle valor a todo lo que dice el equipo. Hoy muy bueno porque no nos marcaron y lógicamente hay que darle mucho valor a este punto. Bueno, téngame aquí, señor, porque le voy a entregar unos espectaculares boxers sex underwear. Figuras sex underwear para Neko Cuadrado. A ver, yo meto la mano por aquí, que es algo que saco. Uy, hermano, están chéveres. Están bonitos. Bueno, muchas gracias, de verdad que muy chéveres ya. Y que, bueno, vamos a usarlo de pronto para acompañarlo en los partidos también. Y a la libretica y para que apunte el teléfono de todos sus amigos. Bueno, ¿fue justo el marcador, el 0-0? Sí, yo creo que sí. Nosotros por ahí también terminando el primer tiempo tuvimos cómo abrir el marcador. Así no fue. Pero bueno, ya en la segunda parte, faltando 15 minutos, logramos también manejar mucho la pelota. Ellos crearon varias opciones de media distancia. Pero, como te digo, por fortuna no nos marcaron el día de hoy. Te tengo otro regalo. Bueno, muchas gracias. Grabados artísticos. Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este reconocimiento, esta placa, este trofeo como figura de la cancha nacional ante el equipo Once de Caldas. Creo que nunca había ganado tanto después de un partido. No, de verdad que creo que en una oportunidad acá en Medellín también me habían... Ah, también sí, ahora recuerdo. Sí, me habían obsequiado todas estas distinciones. Las recibo con mucho cariño, con mucha humildad y muchas gracias por el reconocimiento. ¿Cuánto calza? Yo calzo 40. 40 es la talla, a ver, 40, los boxers Sex Underwear S, bien, ahí están todas las tallas, ¿cierto? Me tenían bien estudiado, me parece. Sí, sí, usted es ese. Que Dios lo bendiga. Bueno, amén, muchas gracias. Redondita, La Noche, para Cuadrado. La figura treme, Sex Underwear y grados artísticos. Rafa Gol, me quedo aquí con el muchacho. Rafa Gol, 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 gol. Bueno, usted tiene derecho a réplica. No, no, es que el señor, el señor. Ya lo mostró la cámara, ojo, ya lo mostró la cámara a usted. El señor español. Lo mostró la cámara, papito, lo mostró la cámara. El señor español, pinta nacional. Espera un momentito, tarjeta María. No, 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 no. Las tarjetas como son, las recibo como son. Pero entonces se ha ordenado. Porque el señor se nos ha siempre. Ya, 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 ha amonestado. La próxima roja, señor Rosario, aquí la tengo. Listo, voy por ella. Termine, señor González. Estaba diciendo que el señor español, pinta nacional. Aquí, acá lo quiero felicitar, chaval, por su nuevo programa de televisión del Deportivo Independiente Medellín. El señor español. Ya te he hecho un vainazo ahí. El señor español quiere pintar a nacional como un equipo fracasado. Es decir, empatar no están los cánones del fútbol. Yo he dicho que nacional es un equipo fracasado. Empatar, empatar no está en los cánones del fútbol. No, perdón. ¿Acaso? Y es frase de ustedes, si no puedes ganar, empatar. Entonces, Medellín no pudo ganar en Cali, empate. Y no están felices. Es que qué tan raro. No, no, no. Felices con el empate del Medellín. No, no, no. Yo no estoy feliz con el empate. Es un fracaso. No estoy feliz con el empate. Porque Medellín fue más que el Cali y merecía el triunfo. ¿Qué tal esa? Medellín fue más que el Cali. ¿Qué tal esa? Felices porque Medellín empató. ¡Qué verraquera! ¡Luchamos el triunfo! Nacionalizó por la victoria. No se le dio. Al final del juego hablamos. No se le dio porque se equivocó en la forma de atacar. Mire, al final del juego hablamos con Santiago Laturbina Trelles, que entre otras cosas se marcó. No se equivoque con Laturbina. Allá, jugando frente al General Paz en Asuncio Paraguay. Ah, con la menuda de Trelles. Así habló, al final del juego, Laturbina Trelles con el Quilabó. Vamos a saludar a Santiago Trelles. El rótulo que le pongo, el salvador del gol, porque anota goles que le hacen falta nacional para clasificar, para hacer muchas cosas. Y este hombre los está haciendo. Don Santiago Trelles, saludo cordial. ¿Qué pasó ante el Caldas? ¿Por qué no se pudo ganar? La parte difícil creo que el Caldas propuso. Yo creo que el primer tiempo está muy bien parado. Se encerró bien. Yo creo que estaban esperando que nos equivocáramos. Una jugada de ellos de defensa-ataque, que yo creo que es lo que ellos están empezando a jugar este torneo. El equipo luchó, buscó el gol. Creo que no tuvimos muchas jugadas claras. Las que tuvimos no las pudimos meter, pero por lo menos no perdemos y estamos cerca de la clasificación. Si el fútbol fuera de ganas, de sacrificio, yo diría que usted siempre va a ser figura. Porque lo que le vi cuando ingresó hoy es que le mete todas las ganas, las corre todas. ¿Qué tanto siente usted este fútbol y el nacional como tal? Demasiado, demasiado. Como hincha que soy de Atletico Nacional siento demasiado este equipo. Siempre que tenga la posibilidad de entrar, de empezar de arranque o entrar de cambio, voy a tratar de dar siempre el máximo de mí para ayudarle a mi equipo, a mis compañeros. Hoy tuve, creo que una al final clara. La toqué, pero el defensa me la alcanzó a tocar. Después siempre me he caracterizado por ayudar a mi equipo, por tener un sacrificio para recuperar, para dar al máximo en la cancha. Entonces, vemos trabajando bastante bien. Por ese lado estoy tranquilo, esperando, creo que poquito a poquito me voy ganando la confianza del cuerpo técnico. De mis compañeros me va a seguir por las actuaciones que estoy teniendo. Hay que estar tranquilo y seguir aportándole al equipo cuando esté dentro. Quizás el gol ante General Díaz que da la clasificación es el más importante que ha notado con Nacional, ¿o me equivoco? Sí, sí, es el más importante. Yo creo que este y el de New Hills han sido los gols más importantes que ha hecho aquí en el club. Contento por eso, por lograr la clasificación. Sabíamos que era difícil, mucha gente no confía, perdón, que podíamos remontar. Nosotros sabíamos que con el equipo que teníamos, con el trabajo y como planeamos el partido junto con el cuerpo técnico podíamos lograrlo. Dimos todo para eso y contento por poderlo hacer y haber participado en el gol. ¿Cuánto mide? Un 88. Lo veo alto, pero ¿con el pelo parado o sin el pelo parado mide un 88? Sin el pelo parado. Ah, sí, hermano. Que Dios lo bendiga, señor, que sea este un reconocimiento para usted por lo que viene haciendo con Nacional. A mí todavía me sale el pelito así o ya no. Claro, se lo puede parar. ¿Sí? Claro, le queda bien. ¿Usted me lo para? De una. Ojo pues, que Dios lo bendiga. Gracias, lo mismo. Este es el Superdebate. ¿Le es Santiago Trelles? Dale, Rafa Gol. Rafa Gol. Bueno, si excelente jugador de fútbol es. Ponchelo, para que no llores. El excelente jugador de fútbol es. Bueno, si el Medellín hizo tanto por ganar, Nacional también hizo por ganar. ¿O no? ¿O no? Nacional hizo todo por ganar. ¿O no? Que equivocó las vías es otra cosa. Pero Nacional nunca fue inferior al equipo de Manizales. Ahora el jugador Trelles, aunque no es la maravilla, quiere igualar al papá de tal palo, tal astilla. Y el arquero cuadrado, hoy su figura se expande. Creo que en su portería se trajo su palo grande. Muy bien, Chucho. Bueno, los hinchas de corazón al final, los hinchas de Nacional, ¿qué dijeron los hinchas después del empate? Así hablaron al final del juego con Don Elkin. La voz. Hacen parte de la hinchada más grande del fútbol colombiano. Hay hinchas en todas partes de Atlético Nacional. Y saludamos a los verdolagas. 0-0. ¿Qué pasó ante el equipo Once Caldas? Empató el verde. Buena asistencia. ¿Usted qué piensa del partido? Muy enredado el partido, pero bueno, esperemos que el miércoles vaya bien con Victoria. Hablas como Hugo Gallego. ¡Ah! Se me fue un poquito la voz. Muy bien. ¡Uy, mirá, mirá a este mono! ¿Te gustó el partido? Sí. ¿Y usted qué dice? Bueno, el primer tiempo estuvo muy claro, pero el segundo muy enredado. Qué niña tan linda. ¿Nacional qué? Ni de lo mejor. Ni de lo mejor. ¿Usted cómo se llama? Samuel Cáceres López Moneda Calle. ¿Usted no es como de Canadá? No. ¿De Medellín? Sí. Joven de barba, opinión del partido. No, Nacional, es todo un partido muy duro. José Caldas le paró muy bien, Nacional, todas las opciones. Pero vamos bien el miércoles contra la victoria aquí en el Atanasio. Decía esternocleido más tuideo. Esternocleido más tuideo. Muy bien, opinión. Nacional, Hugo, muy bien. Sí, señor. Sí, ya, eso es todo. ¿Algo más? ¿Usted qué dice? No, faltaron, faltó fútbol, faltó un poquito más de... Claro que hay que entender que vamos a caldar el partido bien, pero bien, bien Nacional. Faltó un poquito, pero ahí seguimos para adelante. ¿Qué dice el niño? Faltó la definición, los goles y pues un poco más de juego. Ve, y que entre tu papá a jugar, ¿su papá sí juega bien? Más o menos. ¿Usted qué dice? No, falta definición, hay que tratar más la definición del equipo. Opinión del partido. Partido sabroso, muy bueno, muy bueno, pero falta definición, hermano. Entre ellas, es como a lo mejor para que haga el golcito. ¿Qué es un partido sabroso? Sabroso, que se deleita de partir partes. Qué bien. Lástima que el Calderón cierre tanto, pero un partido bueno. Amiguito, ¿usted qué dice? Yo quisiera que el Nacional canara. ¿Sí? Te felicito. Que has te antojado de los goles, ¿cierto? Sí, que he mucho antojado de los goles. ¿Y usted qué dice? Excelente arquero el del Once Caldas, merece Selección Colombia. ¿Ustedes qué son? Familia. Sí, qué bonita familia. A ver, un besito, un besito, un besito. ¿Opinión del partido? No, hermano. Pues, tuvimos muchas opciones, pero no las concretábamos. Este niño es el bisnieto del Turrón Álvarez, gran histórico del Verde. ¿Usted le gustó el partido? Sí. O sea, que usted es el bisnieto del Turrón, usted es el Turroncito. No, yo ni el nieto del Turrón. ¿Y usted es el Super Coco? Sí. Uy, oiga, este man sí tiene plata, hombre. Super Rey de Copas, ¿te gustó Nacional? Sí, se jugaron un partido un poquito complicado, pero ahí vamos. Lo importante es que este miércoles la gente nos acompañe en la Copa Suramericana. Tienes más pintas y disfrazado. Sí, claro. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. ¿Usted qué me trajo? Una olea, porque Rafa Gol, lo mejor. Uy, ¿y esto qué es? ¿Una flor? No. ¿O se marchitó la flor? No, no, el parito no está a flores, cierto. Sí. Bebé, dame pues la olea, hombre. Señoras y señores, señoras y señores, un aplauso para ustedes. Con hinchas de corazón. Rafa Gol, 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 gol. Bueno, felicitaciones a los hinchas del verde. El miércoles en el Atanasio y el jueves también, porque juega frente al Tolima el jueves y el miércoles... No hay tiempo de pensar. ...el miércoles frente al Victoria. Y lo invito para... ...estuvimos hoy en los verdes. No, mire lo que comen estas bellezas en los verdes. ¿Usted qué ha pedido, Luciano? La pechuga de pollo. Y la ensalada gourmet es exquisita. Yo no, suave, 25 nubes con papa frita. Una punta de anca y un jugo de mango con leche. Churrasquito para mí. Vamos a andar, el chuzo desgranado. Bendito Margie, mi gran amiga, pechuga de pollo allá en los verdes. Los verdes, delicias de principio a fin, con servicio a domicilio en toda la ciudad. Y llegó la hora de refrescarnos saludablemente con Tairona. Es natural sin conservantes, con cristales de aloe vera. En sus cinco deliciosos sabores. Tomala bien fría. Bueno, Tairona, distribuye licores y distribuye también disconfites. Tomala bien fría. Quédate con el Superdebate. Te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral. Porque mereces recibir lo mejor. Contamos con un excelente grupo de profesionales con una alta calidad humana. Ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos pensados para su satisfacción y la de toda su familia. En Esencial Grupo Odontológico, te damos tu mejor sonrisa. Siempre hay más para ver sonreír. Siempre hay más para verte feliz. Con solo una mirada sabemos tú y yo. Santa Lucía, calidad en visión. Tienes todo que ver con Santa Lucía. Calidad en visión. Soy Laura y desde niña mi sueño fue estudiar medicina. Un día mi mamá me dio su mejor consejo. Hacer un crédito en Cotrafa. Desde ese día, la medicina no es solo un sueño. Es una realidad. Gracias al crédito obtenido y a los bajos intereses, no solo pude terminar mi carrera, sino que ahora estoy haciendo mi especialización. Cotrafa me ha apoyado toda la vida. Cotrafa, cooperativa financiera, comprometida con tus sueños. Línea única de servicios 454 95 95 www.cotrafa.com.co Vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Todo comienza con un sueño. Para cumplirlo, es necesario el apoyo. No solo gotas de sudor, es escuchar y aprender. Es formarse como personas para la vida. Porque para cumplir el sueño, hay que crear al soñador. Branchos, ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. Branchos, solo originales. Sigue viendo, el superdebate. Bueno, y vamos a los resultados de la jornada. La tabla de posición a la próxima fecha. ¿Cuál es el equipo más taquillero y la plaza más taquillera en Colombia? Todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Rafa Gómez de Linares. Presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 12 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. Y la principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Atlético Nacional y Once Caldas de Manizales. En el estadio Atanasio Girardot asistieron 24.283 espectadores Don Luciano. Segundo, en el Pascual Guerrero con 14.490. Tercero en el Campín, 6.048 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero, Medellín, 278.964. Segundo, Bogotá, 113.378. Tercera, Manizales con 82.735 espectadores. El equipo de más asistencia es Medellín con 175.720 personas. Los resultados de la fecha número 12. Equidad 1, Huila 1, Universidad Autónoma 1, Pasto 1, Envigado 1, Junior 0, Tolima 2, Alianza Petrolera, perdón, Águilas de Pereira 0, Millonarios 4, Fortaleza 0, Alianza Petrolera 1, Patriotas 1, Nacional 0, Once Caldas 0, Boyacá Chico 1, Santa Fe 2, Cali 1, Medellín 1. La tabla quedó así. Primero, Santa Fe 24. Segundo, Medellín 23. Tercera, Once Caldas con 22. Cuarto, Cali con 21. Quinto, Envigado 19. La sexta, Casilla para Patiosas con 19. Séptimo, Nacional con 17. Octavo, Petrolera con 17. Noveno para Tolima con 17. La Casilla 10 para el equipo Águilas Doradas de Pereira con 16. Once, Boyacá Chico con 15. Doce, Junior con 15. El puesto 13 para Huila con 14. Catorce para Pasto con 13. El quince, Millonarios con 13. El dieciséis, Fortaleza con 9. El penúltimo, Universidad Autónoma con 6. Y el último, La Equidad con 6 puntos. La próxima fecha se jugará de la siguiente manera. Huila enfrenta a Chicó. Águilas Pereira se mide a Envigado. Medellín enfrenta al equipo Alianza Petrolera. Será el próximo sábado a las 5 y 30 minutos de la tarde. Señal cerrada de televisión para el país. Once, Caldas se mide a Pasto. Patios, será rival de Millonarios. Junior se mide a La Equidad. Cali enfrenta al equipo Universidad Autónoma. Santa Fe será rival de Nacional. Señal será el próximo domingo a las 5 y 30 minutos. Señal cerrada de televisión para el país. Y el partido entre Fortaleza enfrentando a Tolima. Es todo. Rafa Adol Linares. Muchas gracias, don Carlos Alberto Arbeláez. Me siento de confort a esta hora con las chicas de confort mobiliario, Margie y Damarly. Margie Reyes, cuéntenos, háblenos de confort mobiliario porque hay unas promociones. Muy buenas noches. Sí, tenemos unas promociones espectaculares. Un esquinero, Italy. El precio original es de 1.300.000, pero la gente que vaya a confort y diga que vio la programación aquí, en Rafagor, lo van a encontrar solo a 900.000 pesos. Un comedor, cuatro puestos, en madera, muy buena calidad. Está a 2.700.000, lo van a poder encontrar a solo 2.000.000 de pesos. Qué maravilla. Damarly, dirección Paisa, ¿dónde queda confort mobiliario, el teléfono y la dirección como tal cuál es? Claro que sí. Confort mobiliario está ubicado en la carrera 80, número 4723. Teléfono 5-8289-46. Igualmente pueden visitar nuestra página web www.confortmobiliario.com.co Qué maravilla. Por ejemplo, el Che García, mi amigo que es gordito, ¿hay una cama amplia para él? Claro que sí, tenemos una cama de 2x2. El gitano que mide 1.95, ¿hay una bien larga? Pues, hace si tocaría hacerle una como de 3 metros. El chaval que se cae de la cama, ¿hay una cama corral? Tenemos cama corral muy buena para él también. Señoras y señores, aprovechen confort mobiliario, yo me voy con las mamacitas, don Rafa Golinares. Bueno, señor Lavó, y estuvimos el viernes en confort mobiliario, ahí están las fotos del día viernes. Bueno, le quiero contar a la audiencia que a esta hora pues tenemos a la gente de Pueblo Verdolaga, la semana pasada tuvimos aquí a los del Medellín, esta semana tenemos los del Atlético Nacional, la barra del Pueblo Verdolaga a la voz. Muy bien, mis amigos de Pueblo Verdolaga que se ubican en Norte, ¿cuál es su nombre? Y cuéntenos de la barra. Buenas noches, mi nombre es Camilo. ¿Qué somos? Nosotros somos una familia, unas personas que vemos el barrimo de una manera diferente, no solamente con bombos y aliento, sino en familia, con el abuelo, con el hijo, con la mamá, esos son. Ubicados en la Tribuna Norte, ¿cuáles son los objetivos de esta barra? Principalmente, como lo mencionaba el compañero Camilo, estar en familia. El día de hoy pudimos ver en la tribuna alrededor de 1200, 1500 niños con sus padres, sus abuelos, y eso nos enorgullece demasiado el poder compartir nuevamente como fue hace un par de décadas, esa idea al estadio, ese domingo fenomenal con toda la familia. ¿Se ubican en la Tribuna Norte? ¿Y cuáles son los proyectos de la barra? Me imagino que hacen tífos y de todo. Claro, Pueblo Verdolaga, pues la esencia de Pueblo Verdolaga, aparte de compartir con la familia, es hacer salidas dentro de la Tribuna Norte y expandirse en las demás zonas del estadio. En este momento estamos trabajando en grandes recibimientos para este semestre, y estamos trabajando en unas supersalidas para la Copa Libertadores de América. Además de eso, tenemos algunos proyectos sociales, en ese momento estamos manejando una campaña que se llama Aparinamiento con unos niños de algunas comunas de Medellín, y estamos iniciando un programa de Papá Noel por un día, donde la idea es que la gente done un regalo para dárselo a los niños en diciembre. ¡Qué maravilla, don Orlando de Río! Mentiras, hombre. ¿Cuáles son los agradecimientos que tiene usted, compañero, y que nos va a regalar? Bueno, por ahora vamos a una camiseta de Pueblo Verdolaga, para que la puedan ver, todos los que nos están viendo, la vamos a rifar, usted se encarga de su labo. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, Pueblo Verdolaga nos pueden encontrar, y ahí también tenemos más productos para que colaboren con la fiesta en el estadio. Esta sección se llama La Tribuna del Pueblo, hoy con Pueblo Verdolaga. Un aplauso para estos hinchas, que son hinchas de paz en el estadio, señores. Bueno, la voz. A ver, Joana, rápidamente ya vamos a ver las personas que nos han llamado esta noche, vamos a hacer el sorteo, por favor. Luciano, un número del 1 al 233. 120. El 120, Andrés Ramírez, en el municipio de Envigado, nos están viendo 7 personas, 4 hombres, 3 mujeres. Número 39. 39. La señora Yamile Rodríguez, en Copacabana, Antioquia, nos están viendo 5 personas, todas mujeres. 4. El 4 corresponde a Omaira Ceballos, en el municipio de Río Negro, nos están viendo 4 personas. 135. El 135 corresponde a Gerardo Martínez, en Prado, de la ciudad de Medellín, nos están viendo también 4 personas, 3 hombres, 1 mujer. 71. 71. 71 corresponde al señor Jaime Giraldo, en el municipio de Itagüí, nos están viendo 2 personas. 69. 69. Y el 69 corresponde a Juan Mauricio, en Juan Mauricio, no entiendo el apellido bien. En el barrio Robledo, nos están viendo 2 personas, un hombre y una mujer. A ver, la voz en el chat. Del 1 al 423. Y la pregunta de Antioquia, la más educada, queda para la otra semana también, don Rafa Golfer, aquí también la gente participó. Bueno, ¿qué número? Del 1 al qué? 423. El número 33. 33, gana con nosotros Luisa Fernanda. Y a nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo, hemos estado presentando el Superdebate. Supermercado Euro, ahorro efectivo. Y despedimos el programa con vitrinazos para Ricardo Correa, en Panamá. Lo mismo para César Posada y Fabio Díaz, la gente de Sex, para Fernando Vázquez, en Panamá, perdón, Ricardo Correa, en Río Haya, y para Fernando Vázquez, en Panamá. Para el niño, Samuel Moscoso, en San Cristóbal, a la familia de Edwin Cardona, mamá, papá, hermano, esposa e hijos. ¡Adelante, genio! Juan Carlos Sosa, que nos vea a esta hora en Aruba, igual que Schneider, Buritica, en Toronto, Canadá. Mauricio Mejía, comunicador de la Secretaría de Inclusión Social. A Juan Esteban Pérez, guarda de colegio. A Mauricio Beltrán, Héctor Fabián Betancur, John Freddy Sánchez, Derlis Martínez. Ese es, Edicardo Riaño, en el Coquil de Sudardo Pino, en Barranquilla, José Alejandro Jaravillo y Carlos Toro. A Juan David y a todos los chicos de supermercados L Pineda de Copacabana. A mis amigos, Mabel López, Roger Vélez, periodistas, se han graduado como abogados, felicitaciones, Moto, El Gordo, Salomén Andés, Hinchas Verde, el jefe de la cuadrilla, Juan Andrés Agudelo, Urias Reyes, en Barranquilla, mi amigo de confort mobiliario. Se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado. Dios les bendiga, permiso.